Si has llegado a esta oración, es porque necesitas fortaleza. Quieres y deseas tener más fuerza para afrontar la vida y sus desafíos. Ya Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos decía, oren, oren porque la carne es débil, pero el Espíritu se fortalece con la oración. A lo largo de esta plegaria y meditación, poco a poco el Espíritu Santo, con su don de fortaleza, vendrá en ayuda de tu debilidad, como nos dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos. Así que deja que cada palabra de esta oración vaya tocando suavemente tu corazón a través de ellas. El Espíritu Santo suavemente te irá llenando de esa fuerza que viene de lo alto, de esa fuerza que viene de lo alto y te hace fuerte. De esa fuerza que tú necesitas, ahora más que nunca. Comienza invocando al Señor como tu fortaleza, como lo hace el salmista en el Salmo 28. Dile, Señor, tú eres mi fuerza. Yo soy débil, pero tú eres mi fuerza. Señor, yo me canso, pero tú eres mi fuerza. Me cuesta resistir, pero tú eres mi fuerza. Señor, es tanto el peso que cargo en mis espaldas, el peso que cargo en mi vida. Pero tú eres mi fuerza. Son tantas las amenazas. Pero tú eres mi fuerza. Tú adiestras mis manos para el combate. Mis dedos para la pelea. Como afirma el Salmo 144. Sí, Señor. Tú adiestras mis manos para que pueda ser fuerte en la batalla contra el mal. Tú adiestras mis dedos para esa batalla que tengo dentro y fuera de mí. Tú adiestras mis dedos para que pueda ser fuerte en la batalla contra el malo. Tú adiestras mis manos para el combate contra la pereza, el egoísmo, la soberbia, la ira, la lujuria, la codicia, la tristeza, el miedo. Tú adiestras mis dedos para que pueda ser fuerte en la batalla contra el malo. O cualquier fuerza del mal que se enfrentan a mí cada día queriendo derribarme. Tú adiestras mis dedos para que pueda ser fuerte en la batalla contra el malo. Tú adiestras mis manos, Señor, para estar fuerte en ese combate y vencer el mal a fuerza de bien. Tú adiestras mis dedos para que pueda ser fuerte en la batalla contra el malo. Tú adiestras mis manos para ser fuerte y combatir el mal que veo en mi familia. El mal que veo en mi trabajo, en mi ciudad, en mi país. Porque tú me haces fuerte, Señor. Con tu fuerza puedo caminar sobre el agua como hizo Pedro en medio de la tormenta. Con tu fuerza puedo asaltar todas las murallas que hagan falta y meterme en todas las batallas que vengan. Como dice el Salmo 18. Señor Jesús, tú sabes que soy débil. Pero tú me capacitas. Tu fuerza me hace fuerte. Y todo lo puedo en ti. Y todo lo puedo contigo a mi lado. Porque tú me fortaleces. Como dijo San Pablo en la carta a los filipenses. Señor. Tú me das la fuerza de un búfalo. Como dice el Salmo 92. Y es que contigo, al igual que el búfalo, puedo aguantar un gran peso sobre mis espaldas sin derrumbarme. Este animal puede soportar hasta dos toneladas, dos mil kilos sobre sus espaldas. A mí, Señor, a veces me pesa la vida. Me pesa mucho la gente mala. Me pesan las dificultades. Las enfermedades. Las enfermedades. Los sufrimientos. Las deudas. Los problemas. Y tantas cosas que caen sobre mí. Y me pesan tanto más que esas dos toneladas. Pero tú, Señor, me das la fuerza de aguante de un búfalo. Y sigo caminando. Sigo avanzando. Sigo creciendo. Aún con ese tremendo peso sobre mis espaldas. Porque tú me das la fuerza de un búfalo. Tú, Señor, me fortaleces. Y soy capaz de cargar con todo lo que venga y seguir adelante. Soy débil, Señor. Y me siento sin fuerzas. Pero al igual que San Pablo, sé que tu fuerza se muestra perfecta en mi debilidad. Y que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con tu gracia. Con tu fuerza. Hay una promesa tuya, Señor. En el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Esta promesa hoy quiero recordarla. Invocarla. Y pedírtela. Dice el profeta Isaías. Los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Que se cumpla esta promesa hoy en mi vida, Señor. Porque yo espero en tu fuerza. Yo creo en tu fuerza que me hace fuerte. Y en este momento creo profundamente. Y espero profundamente. Que tú estás renovando mis fuerzas físicas. Que en este momento estás renovando mis fuerzas emocionales. Que estás renovando mis fuerzas espirituales. Y desde ya te doy las gracias. Porque creo que me estás fortaleciendo en esta oración. Y que correré y no me fatigaré. Caminaré y no me cansaré. Creo que estás renovando mis fuerzas con la acción de tu Espíritu Santo. Porque no nos has dado un espíritu de timidez. Como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Nos has dado un espíritu de poder y de fuerza para amar. Para amar a pesar de todas las dificultades. Nos has dado un espíritu de poder y de fuerza para vivir con alegría y esperanza. Aún en medio de todos los males. Teniendo ese dominio propio. Como tú, Señor. Que después de 40 días sin comer en el desierto. Cuando el tentador te propuso convertir las piedras en pan para saciar tu hambre. Tú tuviste la fuerza. Tú tuviste el dominio propio para vencer aún tu propia necesidad. Porque sólo los fuertes en Dios tienen este dominio de sí. Son fuertes para dominar sus pasiones. Son fuertes para afrontar el mal. Y cualquier tentación. Revísteme de esa fuerza. Dame esa fuerza, Señor Jesús. Yo creo, Señor. Que en esta oración. Me estás revistiendo de tu armadura divina. Como dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Y me levantaré de esta oración revestido. Revestida con esta armadura. Que me hace fuerte. Frente a los ataques del mal. Y me capacita para amar y servir. Que es el signo de los fuertes. Que es la fortaleza de los fuertes. De los que están revestidos con tu fuerza. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias porque siento tu fuerza en mi cuerpo. Siento tu fuerza en mis sentimientos. Siento que tu fuerza levanta mis pensamientos. Levanta mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mi fortaleza. Porque siento tu fuerza en mi espíritu. Y me levanto de aquí. Con mis manos listas para el combate. Revestido y revestida con la armadura tuya. Con la armadura de Dios. De los hijos de Dios. De los revestidos del Espíritu Santo. Me levanto de aquí con la fuerza de un búfalo. Sabiendo con inmensa certeza. Que estoy revestido de tu fuerza. Y que puedo gloriarme en mi debilidad. Porque cuando soy débil. Contigo. Contigo. Soy fuerte. Encangada. Cáceres. Encuentísimo. Decir. Con la fuerza. Cáceres. Espíritu Santo. Bienvenidos. Encuentísimo. Gracias por ver el video